Rendición de cuentas. Tercer cuatrimestre 2023. Administración 2020-2024. Como cada cuatrimestre en la actual gestión, presentamos un informe en el marco del mecanismo de rendición de cuentas establecido por instrucciones del presidente de la República, Alejandro Yamatey. En esta ocasión, corresponde a lo actuado entre los meses de septiembre y diciembre de 2023. Comencemos con la ejecución presupuestaria. Al cierre del cuatrimestre, ésta se desarrolló acorde con lo planificado, lo que significa que...